¿Cómo va a ser la recuperación de uno de los sectores que ha sido más impactado por esta crisis de la pandemia del coronavirus que ha sido el turismo? Tengo al Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Esquilzen. Buenos días. Muy buenos días. Qué gusto acompañarlos otra vez acá. Iván, es decir, ¿cuándo se espera que empiece ese proceso de recuperación paulatina del turismo? Pues es muy difícil todavía de pronosticarlo, pero sí tiene que haber un punto de inicio. La limpieza de hoteles, posteriormente poder movernos dentro de nuestro país y la ansiedad de la vuelta de los turistas. Correcto, correcto. La respuesta a esa pregunta está, por supuesto, muy vinculada a los avances de los tratamientos que puedan existir. Igual que con el resto de la economía del mundo, está todo el mundo a la espera de esta ansiada respuesta del mundo científico. Sin embargo, pues todo el mundo reconoce que lo primero que se va a activar es el turismo interno. Desde los meses de marzo, cuando se comenzaban a hacer proyecciones, la gente estimaba que para esta época ya en el tercer trimestre, o sea, para este momento del año, ya la gente iba a comenzar a poder salir dependiendo de la situación de cada país, ¿verdad? O sea, que apenas en Panamá se puede abrir el bloque donde estaba contemplado, donde está contemplado el turismo, que es el bloque 4. Entonces la gente comenzará a tomar confianza, comenzará a moverse un poco, pero siempre ya con una realidad completamente diferente, ¿verdad? Obviamente ahora hay que tomar unas precauciones, unos cuidados, que es el que en este momento nos queremos enfocar, ya que todavía no se puede llevar a cabo la actividad turística. Entonces lo que nos queda es prepararnos. Prepararnos y para eso es que recientemente ya se aprobaron los protocolos o los lineamientos de bioseguridad que se han venido trabajando con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Trabajo y con el sector privado del turismo, ¿verdad? Así que esto es la primera etapa y ya cuando los turistas internacionales vayan tomando un poco más de confianza, nuevamente con una incertidumbre tremenda, no sabemos si esto puede ocurrir a finales de este año, que a principios del otro, y por supuesto si surge una vacuna todo se acelera y podemos ganar tiempo, ¿no? Pero definitivamente, como dije antes, el enfoque ha sido en preparar y en eso la verdad es que nos sentimos muy contentos del apoyo y el trabajo interinstitucional que se ha hecho en las últimas semanas para poder sacar esto adelante. ¿Se sabe cuánto ha perdido la industria turística panameña y mundial durante esta crisis? En realidad los cálculos en este momento son increíblemente, las afectaciones y las pérdidas son increíblemente grandes. Puedo hablar de las cifras de la OMT a nivel mundial, la Organización Mundial del Turismo, que la caída de turistas va a ser entre 60 y 80% para el año 2020. O sea, es casi como si todas las empresas turísticas y todas las personas que se dedican a este negocio, en el planeta, es como si este año se tuvieran que preocupar de generar otros ingresos. O sea, eso es un golpe muy fuerte que nosotros como autoridad de turismo sentimos muy de cerca y realmente entendemos la necesidad que tiene el sector de que se necesiten respuestas, de que se necesiten medidas de apoyo, porque esto, como le dije, en Panamá, imagínense que representa 40.000 empleos directos y un total de 140.000 empleos entre directos e indirectos que están en riesgo en este momento. Están parados. Obviamente hay muchos sectores de la economía que también están parados, pero las posibilidades de recuperación de este sector son mucho más lentas por el tema de que, pues, como dijimos antes, la demanda del turista internacional va a tomar un tiempo reactivarse y esto genera esta realidad. Lo que sí le puedo decir es que nosotros como entidad de gobierno le vemos el valor a largo plazo a esta industria. Es decir, desde el plan de gobierno, ya el presidente hablaba siempre del turismo como un sector de la economía que debe representar, debe llenar un vacío que están llenando otros sectores de la economía que por cambios estructurales en nuestra economía se han venido modificando. Así que esto sigue siendo una realidad y nosotros seguimos trabajando en largo plazo mientras que el corto plazo nos obliga a trabajar muy de la mano con el sector y ayudarle a buscar esa respuesta. Copa anuncia que posiblemente sea agosto cuando se reinicien los vuelos y va a empezar con el 3% de su flota. Es decir, ¿qué está manejando la autoridad de turismo junto a Copa? Porque ellos esperan llegar al 30% a fin de este año 2020. Es decir, volver a su capacidad normal y hacen llegar a la mitad en el 2021 y van paulatinamente tratando de sobrellevar. ¿Cómo va a ser el mundo pospandemia? Uno, obviamente con requerimientos de bioseguridad altísimos, ya incluso los panameños que están llegando a Europa. Por ejemplo, Francia ya ha dicho, cualquier persona que venga de este país tiene que traer un certificado de que está libre de COVID. ¿Y cómo va a ser la industria turística? ¿Va a ser lo que era a principios del siglo XX cuando los turistas eran solamente quienes tenían poder adquisitivo o se espera masificar por los precios bajos en busca de ingresos? Son varias preguntas interesantes. Digamos, en cuanto a la reactivación de los vuelos internacionales, la fecha de la suspensión de vuelos internacionales vence el 22 de julio, o sea, a una semana. Aún no tenemos noticias si esta fecha se mantiene o no. Sabemos que esto está en la mesa de todos los temas de reactivación y conocemos que es una decisión difícil. Ya el día de ayer el ministro Sucre mencionó que se está estudiando ya la posibilidad de desarrollar un mini-hoc, digamos, sobre todo para los vuelos de tránsito, que por lo menos el aeropuerto internacional documento. No olvidemos que es, antes de la pandemia, el aeropuerto más activo, con mayor cantidad de conexiones a ciudades internacionales en toda Latinoamérica. O sea, la ciudad de Panamá, una ciudad pequeña en comparación a otras ciudades latinoamericanas como la Ciudad de México y otras, tiene esta potencia, esta posibilidad y este potencial tan grande que por eso es que ahora se está viendo este primer paso, ¿verdad? Que sin duda va a ser muy importante para comenzar a mover, digamos, los engranajes de este aeropuerto que es una operación grave. Habiendo dicho eso, pasando a la siguiente pregunta, de cómo imaginamos que va a ser ese turismo, como mencionaste, Fernando, sin duda va a ser un turismo diferente, donde los temas de bioseguridad y los protocolos van a ser el punto de partida. País que no demuestre que está preparado para atender a un turista con estos protocolos sanitarios, definitivamente va probablemente a ser descartado por muchos turistas. Y lo que sí es cierto es que el turista va a estar muy enfocado en actividades que perciban de bajo riesgo, ¿no? Es decir, actividades al aire libre, naturaleza. También creo que las personas en este momento, como estamos tan encerrados, hay como una sensación que quieres salir al aire libre, quieres explorar. O sea, si antes eso era una tendencia mundial, que había mucho, sobre todo las generaciones más jóvenes cada día, exploran más, salen a senderos, quieren ir a lugares más recónditos. O sea, ese espíritu de aventura calculamos que se va a incrementar. Y ahí es donde Panamá tiene una ventaja competitiva muy importante. Panamá tiene más del 33% del territorio y de la superficie, que son áreas protegidas. Imagínate la riqueza que tenemos nosotros. Y para eso estamos estructurando los circuitos y los itinerarios que estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente para desarrollar esas actividades que van a ser esa prioridad. Eso no quiere decir que no se van a desarrollar, por ejemplo, eventos o actividades de compras, que tal vez representan más riesgo, pero porque sí se van a hacer, cuando se vuelvan a activar los vuelos internacionales, claro que van a haber eventualmente, van a volver a existir eventos, aunque con más distanciamiento, menor porcentaje de aglomeración. Pero definitivamente que no va a ser el enfoque principal porque la gente va a estar muy cuidadosa. Así que, por ese lado, la estrategia de reactivación están enfocando en las actividades que representen un menor riesgo y donde sintamos que está la emoción, la emotividad del potencial turista. Porque, repito, ahorita mismo, me incluyo en esa, todos creo que tenemos ganas de salir a respirar aire fresco, a tener contacto con ese verdor tan especial, salvaje casi, que tenemos en Panamá de nuestra naturaleza, ¿verdad? Así que, por ese sentido, es que estamos enfocando el trabajo. Don José Blandón con nosotros, Iván. Buenos días, Iván. Un placer tenerte aquí con nosotros. Oiga, voy a ser realista. Usted tuvo la oportunidad, me imagino, ayer de ver el mapa de contaminación en el país, completamente rojo, salvo algunas áreas. Entonces, en el pasado podíamos apostar al turismo con los ojos cerrados, porque el turismo es una arma importante del desarrollo nacional. En el presente no podemos apostar al turismo hasta que no hagamos lo que tenemos que hacer, que es controlar el virus. Pero podemos hacer algunas cosas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted no cree que es peligroso impulsar el turismo interno hacia áreas, por ejemplo, como la península de Azuero, cuando ellos están más libres y mandar gente movilizándose hacia áreas que están contaminadas, porque el virus se ha expandido por todo el territorio nacional? ¿Por qué no nos concentramos? Y es la otra pregunta. En que Tucumán, en esta fase, yo comparto el criterio del presidente Cortizo, es mejor abrir actividad que por bloque, porque al no abrir el bloque estamos desperdiciando cosas que yo puedo sustraer. Por ejemplo, Tucumán, ¿por qué Tucumán no lo convertimos en un hot de resección de pasajeros? Pero tomemos todas las medidas hoy para que los empleados que van a estar allí, los trabajadores, los pilotos, estén protegidos, y todas las medidas de bioseguridad para que nadie de los que entra a hacer escala entre al país, sino que sea una especie de aislamiento para pasar, y comenzamos a activar copa en esa primera fase. Y ver el turismo interno, interno, si es Herrera, es en Herrera, en Los Santos, en Los Santos, y abrir cosas de Los Santos, pero no para que la gente de Panamá oeste vaya para Los Santos. ¿Qué le parece todo esto? Muchas gracias. Efectivamente, el tema del aeropuerto es fundamental. Creo que nosotros, a este punto, como ya todos entendemos, existe contagio comunitario, es decir, la mayor cantidad de casos, o sea, están en este momento todos los casos dentro del país, pero por supuesto eso no quita que tengamos que seguir teniendo cuidado con los casos que pudiesen entrar una vez se reabra el aeropuerto. Para eso es que no solo el aeropuerto Tucumán, sino las aerolíneas también están trabajando con estándares internacionales para asegurar que la cantidad de casos que puedan estar circulando entre un país y otro, cuando se reactive el turismo, sea el menor posible. Cual sea que sea el escenario, como dijimos antes, esto sabemos que va a tomar su tiempo, y de aquí a que los turistas puedan tener esa confianza, no cabe duda que no va a ser rápido. Por eso reitero que es el compromiso que tenemos nosotros para asegurar, como también decía el viceministro Tejada, en este momento el presidente lo que nos ha pedido es que tratemos de preservar la mayor cantidad de empleos posible, y para esto nos toca trabajar muy de la mano con el sector, y buscar de qué manera podemos llegar prácticamente como, viéndolo como buscando la luz al final del túnel, porque va a tomar un tiempo. Y en ese sentido tenemos que estar preparados todos para enfrentar las adversidades que sabemos que nos toca enfrentar. Así es. Iván Iskilsen, gracias, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá.